Y nuevamente, con mucho cariño, tu grupo amigo Unas lágrimas, por mi me hierro todo Al saber, que te casas, unas lágrimas, por mi me hierro todo Al saber, que me dejas, mi amor En las cantinas tomaré, para olvidarte a ti mujer En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas tomaré, para olvidarte a ti mujer En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor José Luis Roldán En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor Unas lágrimas, por mi me hierro todo Al saber, que te casas, unas lágrimas, por mi me hierro todo Al saber, que me dejas, mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas tomaré, para olvidarte a ti mujer En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor Por nuestro adiós, sí, mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor En las cantinas brindaré, por nuestro adiós, mi amor